Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Mujica, soy modelo internacional, tengo 27 años y soy mitad chileno y mitad venezolano. Estoy acostumbrado a mis lujos, a mis privilegios, digámoslo así, en Milán. Ya de por sí, por mi lado venezolano, soy bastante coqueto. ¿Se dan cuenta? Yo soy muy, muy curioso y por ahí dicen la curiosidad mato al gato, pero el gato tiene nueve vidas. Se pueden esperar tanto drama como risas, como romance. Conmigo no se van a aburrir, eso seguramente.